Ben tiene una pesadilla con fantasmático. Luego, Gwen, con Ben y el abuelo visitan una escuela en la cual ella quiere matricularse. Pero luego, aparecen los secuaces de Zombozo, el payaso vampiro. Ben accidentalmente se convierte en fantasmático, y acaba con los secuaces de Zombozo. Pero actúa muy raro. Luego, cuando el efecto del Omnitrick se acaba, Ben descubre que fantasmático estaba fuera del reloj. Fantasmático le revela su verdadero cuerpo a Ben, y lo amenaza con poseerlo, o de lo contrario, destruirlo. Pero fantasmático no lo logra y se alía con los fenómenos. Ben intenta detener al fantasma con cuatro brazos, y como fantasmático no puede poseerlo, tiene que esperar a que Ben se vuelva humano otra vez. Pero Max le dispara un rayo solar muy potente, y fantasmático se ve obligado a escapar. Luego, el fantasma logra poseer a Gwen, y amenaza con saltar del techo de la escuela pero Ben no se rinde. Ben acepta, y fantasmático trata de destruir a Max y a Gwen. Luego, justo cuando fantasmático trata de poseer a Ben, este se convierte en materia gris, y logra escapar. Gwen y Max derrotan a los fenómenos, pero no pelean contra fantasmático. Cuando a Ben se le acaba el efecto del Omnitrix, el fantasma lo persigue y lo lanza a unas vigas. Cuando fantasmático está a punto de destruir a Ben, este se da cuenta de que es de día, porque las peleas se produjeron durante la noche, y se lanza las cortinas para abrirlas, y hacer que fantasmático sea destruido. Y lo logra, el alien se quima como quien quima un papel, y Ben da un suspiro de alivio. Gracias. 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 Gracias.